¡Suscríbete! ¡Volvete, volvete! ¡Vamos! ¡Volvete un poquito más rápido! Que me derrito por ti El amor que está bajo al abismo de tu piel Que me estoy muriendo por otro Cuidarte y no tenerte me está volviendo loco ¿Dónde estás? Te soló tan un poco más De la piel que me han venido de pasión Oye, el boom, boom, boom de mi corazón Ven y dime tú no me digas yo Porque ya no aguanto más Por ti me estoy muriendo Oye, el boom, boom, boom de mi corazón Bajaré en la luna por tu balcán Solo ven y nada más Lo que llevas dentro ¡Volvete! ¡Volvete! A continuación vamos a ver a Cristian Más del truco, ¿no? Cómo nos va a mostrar sus habilidades En lo que se denomina un campo ¡Vamos allá, Cristian! Eres pecado y es mortal ¡Volvete! 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 Y dame más de lo que llevas dentro No menos dame una mirada Una señal Una palabra Tú sabes bien que donde estés Aquí te espero Y ya no hay noche sin tus ojos Y ya no hay cuenta sin tus besos Y nada soy sin el perfume de tu amor ¡Volvete! ¡Gracias!